Atención Perú, esto es para ti Esto tienes que sabatear Esto suena rico El Vix Cervecero Sebastián Peña En su rumbo Radio Cintas Del amor Vamos, vamos Canta conmigo Estoy bebiendo en mi barrio Mi cantina preferida Estoy bebiendo en mi barrio Mi cantina preferida Por una mujer ingrata Que ha destrozado mi vida Por una mujer ingrata Que ha destrozado mi vida Paso chido, paso chido Ella que juraba amarme Hoy no sé dónde se ha ido Ella que juraba amarme Hoy no sé dónde se ha ido Dejándome el alma triste Y mi corazón herido Dejándome el alma triste Y mi corazón herido Ay, este corazón querido Que no puedo olvidarte Pero tomando y tomando Yo sé que en tu día Te voy a olvidar Bailando Yo llevo días tomando Refugiado en la botella Yo llevo días tomando Refugiado en la botella Pero cuando estoy sanito Mi noche es finita Pero cuando estoy sanito Mi noche es finita Mis amigos me aconsejan Que no hay amigo Es hora Mis amigos me aconsejan Que no hay amigo Es hora Por mujeres no se sufre Cuando tampoco se llora Por mujeres no se sufre Cuando tampoco se llora Así te quería dar Bumito, bumito, bumito Esa cinturita Pásame esa chelita De esa la jita Echale, echale, echale Y ahora Escucha, escucha, escucha Sarsura Y mucho sabor Vamos a vaciar A tu mundo Con que se pasita Con que, con que Con que se pasita Tú vas a bailar Tú vas a emocionar Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Yo me acuesto en mi camita Y amanezco en mi vecina Yo me acuesto en mi camita Y amanezco en mi vecina Yo no lo hago por defecto Se los juro todavía Yo no lo hago por defecto Se los juro todavía Ser enfermedad que tengo No me habrán hecho Bluquería Ser enfermedad que tengo No me habrán hecho Bluquería Ay, pierdo a la niña ¿Qué me has hecho? De seguro Es agarrado bandita Yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Será por ser cervecero Pero menos por bandido Será por ser cervecero Pero menos por bandido Ay, viva, 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 sí Viva, que viva, viva, sí Viva, 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 sí Y ahora yo quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora yo quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Y ahora quiero casarme O me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Dale, dale, que dale, dale Pero dale, ya Ya, ya, ahora Con este pasito tú vas a bailar Con qué, con qué Con este pasito tú vas a gozar Con qué, con qué Con este pasito tú bailas tú gozar Alegría, alegría Alegría y mucho sabor Baila, baila, que baila, baila Que gozar Así se goza, papi Así se goza, papi Y ve la bochita Tú te va a bailar No hay de no más Goza Y ya, 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 ya Amén.